Las cámaras de seguridad del supermercado captaron los instantes donde el hombre identificado como Vernon Javier Dávila Orozco, molesto por no permitírsele si es ingiriendo licor, arremetió contra los clientes. Una vez expulsado del establecimiento, ubicado en Bello Horizonte, decidió destruir la infraestructura del mismo. A él lo sacan y él pega el primer golpe, el primer golpe no hace nada. El segundo golpe, él viene y parte, parte todos los vidrios que está abriendo. Entonces, inmediatamente él viene y se pone aquí enfrente, llegan dos policías. Los dos policías, ¿qué es lo que hacen? Escuchar, no llegan directamente a solucionar el problema. Hasta que vinieron todos los cachimbo de policía, vienen ellos y comienzan a buscar culpables. Con el culpable lo tienen ahí enfrente y ahí lo tienen de adorno. Cuando nosotros venimos, él estaba consumiendo. Nosotros venimos de buena voluntad, le invitamos una cerveza, dos fueron a lo máximo. ¿Me entendís? Nosotros estamos tomando, él viene por su exigencia, él viene y exige cerveza. Entonces, por lógica y por iniciativa, los consumidores tienen la razón. Están tomando, a él lo saquen inmediatamente porque no está pagando nada. Yo solo le pregunto a él, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué pasó? Le digo, no, aparte de mí, yo me levanto y ¡pum! me pega mi vergas. ¿Cómo que hiciste fue defender? Sí, y ahí, ¿qué es lo que te pasa? Le digo, entonces aquí siempre hay heridos, muertos, todo aquí en el guava y sigue igual el guava. Parte de la piel de su brazo derecho con el que quebró la puerta de vidrio fue arrancada por el filo de dicho material, quedando expuestos sus tendones. La situación del paciente es estable, hermano, lo que es un paciente es una herida en la extremidad superior y en derecha. Va a ser trasladado al demanda nicaragüense para que sea valorado por los médicos de turma. Evidentemente ha perdido bastante sangre, ¿no? Aparentemente sí, pero su condición es estable. Él va consciente y lo vamos a trasladar para que sea valorado por los médicos de turma. Los encargados del negocio evitaron referirse sobre la trifulca. No obstante, se logró percibir que los daños resumían pérdidas económicas significativas. Una vez que el sujeto se recupere, deberá rendir cuentas a las autoridades por el hecho. Con imágenes de Harold Montiel, informó para Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes.